Cancionero litúrgico Manuel López. Bájelo de YouTube y encontrará 200 cantos para misa católica. Y para cada uno, un video donde le voy a enseñar cómo se canta la canción y cuáles son sus tonos. Veamos el canto de Pascua Pentecostés número 100. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban y todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Veamos los tonos, en ritmo alegre, de corrido, sol mayor Sol mayor La menor Re séptima Sol mayor Y se repite Sol mayor Se mantiene el sol mayor La menor Re séptima Sol mayor Se mantiene el sol mayor Re séptima Sigue en re séptima Y vuelve a empezar Que el Señor le bendiga